hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otro vídeo el cual nos dice supongamos que la producción horaria de tajadas o pedazos no slices de pizza pueden describirse explícitamente con la siguiente función de producción allí tenemos que la producción q es igual a una función de producción que depende de dos factores k y l que es igual a 10 k por l a la un medio donde q es la producción de tajadas de pizza por hora k es el empleo de bienes de capital como por ejemplo hornos por hora y l es el empleo del factor trabajo también que son trabajadores por hora bien número uno determine las funciones de corto plazo no el costo de s significa short de corto que depende de wl wk k fijo no porque el capital se queda fijo en el corto plazo y q y también la función de costo de largo plazo no y ya luego nos piden que completemos la tabla considerando que wl y wk toman el valor de 4 que bueno entonces lo primero si lo primero entonces va a ser determinar la función de costos de corto plazo entonces número uno nos dice determine la función de costos de corto plazo para determinar la función de costos de corto plazo lo que necesitamos es la función de producción no entonces nosotros al inicio teníamos la función de producción la vamos a volver a escribir al inicio nos dicen que q es igual a f que depende del capital y del trabajo que a su vez es igual a 10 veces ahorita lo logrando k por l no k por l y todo ui todo elevado a la un medio bien tal cual le copiado no borramos esto entonces esta de allí en nuestra producción inicial la que nos da el ejercicio ahora el exponente un medio lo podemos repartir tanto para el k como para el l entonces nosotros diríamos k si nosotros diríamos entonces k elevado a la un medio l también elevado a la un medio hasta allí vamos bien ahora nos dicen que es una producción es en este caso son los costos de corto plazo entonces lo que debemos hacer el factor k se está quedando fijo como muestro que el factor k se ha quedado fijo le escribo una rayita encima encima del factor k no que es capital le escribo una rayita ahí está fijo bien y vamos a determinar la función de costos de corto plazo nosotros decimos para determinar para determinar la función de costos de corto plazo debemos seguir los pasos siguientes si ayer la función de costos de corto plazo es bastante sencillo solamente debemos seguir una serie de pasos número uno debemos despejar el factor variable y número dos debemos de factorizar el nivel de producción nada más eso es lo que debemos hacer bueno despejar el factor variable número dos reemplazar en los costos de la empresa y número tres factorizar el nivel de producción ahora sí bien entonces comenzamos con el paso uno todo esto ya nos han dicho que es q y a partir de aquí vamos a despejar el factor variable como k es fijo el factor variable es l entonces voy a despejar l ¿qué es lo que hago? ese número 10 que está multiplicando ¿cómo pasa al otro lado? dividiendo entonces yo podría escribir q entre 10 o un décimo de q es lo mismo ¿no? entonces también lo podría escribir de esta manera el q arriba q entre 10 da igual ¿qué más? este el capital que está fijo con todo y su exponente también pasa al otro lado entonces allí en el otro lado el capital que estaba multiplicando ojo el capital está multiplicando pasa al otro lado dividiendo al igual que el 10 que estaba multiplicando también pasó dividiendo el capital tenía un exponente entonces con todo y su exponente pasa al otro lado ya está y hasta allí ya casi he terminado de despejar el factor variable el exponente del factor variable que en este caso es un medio ¿cómo pasa al otro lado? se invierte o sea aquí es 1 entre 2 en el otro lado pasará siendo 2 entre 1 y 2 entre 1 es 2 entonces todo el otro lado ¿sí? todo el otro lado ahora estará elevado al cuadrado ¿sí? ahorita lo coloco de nuevo todo el otro lado estará elevado al cuadrado a ver lo agrandamos para que quede bien de esta manera y todo el otro lado está elevado al cuadrado ahora si yo lo considero necesario lo puedo ir repartiendo porque ese cuadrado que afecta a todo se reparte entonces arriba tendríamos u elevado al cuadrado 10 elevado al cuadrado que es 100 y k fijo a la 1 medio elevado al cuadrado sería 1 medio por 2 porque los exponentes se multiplican sería k fijo a la 1 nos quedaría de esta manera y esto de aquí yo ya le puedo poner un asterisco ¿qué significa ese asterisco? significa que esta es la demanda condicionada ¿sí? esta de aquí es la demanda condicionada del factor trabajo en el corto plazo esta es la cantidad de trabajadores que la empresa debe contratar a corto plazo para lograr minimizar los costos allí lo voy a escribir por si acaso esto de aquí es la demanda condicionada del trabajo a corto plazo hasta allí vamos bien ahora ese era el paso 1 paso 2 voy a reemplazar en los costos de la empresa nosotros sabemos que el costo total de la empresa aún no la función solo el costo total de la empresa de corto plazo es igual ¿a qué es igual? bueno en este caso le están poniendo en inglés le están poniendo S S de short usualmente pone ST short term de esta manera escribo short short term bien este es el costo total de corto plazo pero aún no la función es W1 X1 más W2 X2 en este caso no son no es ni X1 ni X2 sino que es capital y trabajo entonces diríamos primero el trabajo WL por L y luego WK por K ya está entonces ahí estoy multiplicando el costo de cada unidad del trabajo por las unidades de contrato de trabajo el costo de cada unidad de capital por las unidades de capital y reemplazo como dice aquí debo reemplazar en los costos de la empresa al momento que yo reemplazo esto deja de ser simplemente un costo y pasa a ser una función de costo aún no voy a escribir de que depende vamos a reemplazar que es lo que voy a reemplazar el L L a que es igual L es igual a Q al cuadrado entre 100 más K fijo entonces allí pondré Q elevado tal cual como está escrito tal cual como está escrito Q elevado al cuadrado Q elevado al cuadrado entre 100 K fijo ahí está K que está fijo más WK por K recordemos que ese es el mismo K ese es el mismo K que antes hemos visto que está fijo ya está ya reemplacé ¿verdad? tal cual estaba que antes lo hemos despejado tal cual lo hemos reemplazado y ahora sí podemos decir ¿de qué depende? ¿de qué depende? yo veo que depende de WL punto y coma depende de WK depende también de Q y es justo lo que bueno y depende de un nivel determinado y fijo del capital K justo lo que nos dicen ¿no? la función de corto plazo que depende de WL WK K fijo y Q igualito mi último paso que dice factorizar el nivel de producción es decir Q entonces vamos a acomodar solo esta parte vamos a acomodar colocaremos WL y WL entre solo lo estamos acomodando WL entre 100K fijo que sería 100 y K con su rayita encima por Q elevado al cuadrado ya está entonces esa sería la primera respuesta esa de allí es la función de costos de corto plazo ¿no? determine las funciones de costos de corto plazo aquí está esa es la función de costos de corto plazo bien luego de la función de costos de corto plazo que nos pide y de largo plazo también ah bueno entonces tenemos que hacer lo mismo ¿sí? exactamente lo mismo pero ahora para el largo plazo por ahí vamos a colocar una separación mismo procedimiento pero ahora para el largo plazo nuestra función inicial sigue siendo la misma con la única diferencia que ahora el capital ya no está fijo ahora cuando es largo plazo debemos seguir una serie de pasos un poquito más extensa ¿sí? unos pasos que son un poquito más son numerosos ¿no? tienen una mayor cantidad de pasos paso número uno sería el planteamiento del problema en el planteamiento del problema ¿qué es lo que nosotros diremos? en el planteamiento del problema diremos brevemente lo que estamos buscando nosotros lo que buscamos es minimizar los costos queremos hallar el mínimo costo el costo es W1X bueno recordemos que aquí es L esto sería WL por L más WK por K queremos minimizar esos costos queremos que ese costo llegue a ser el mínimo pero esa minimización está sujeta a el nivel de producción Q igual o sea la tecnología que la empresa utiliza Q igual a K elevado a la U medio L ¿sí? L elevado a la U medio entonces es una optimización con restricciones ¿no? porque ahí hay una restricción está sujeto a una determinada restricción muy bien entonces esto que está aquí arriba eso que está allá arriba se le llama función objetivo eso es lo que nosotros queremos minimizar esa es nuestra función objetivo mientras que esto que está aquí abajo es la función de producción esa es la restricción entonces nuestro objetivo es minimizar esos costos dada esta restricción ya está ese es el paso uno el planteamiento del problema nada más vamos al paso número dos el paso número dos sería la construcción de Lagrangiano o de Lagrange ¿no? porque es la minimización de costos hace mediante el método de Lagrange nosotros decimos el Lagrangiano es igual a la función objetivo más lambda que es el operador de Lagrange por y entre paréntesis la restricción igualada a cero entonces diríamos es igual a BWL por L más BWK por K más lambda ¿sí? más lambda lambda a ver no recuerdo cómo se escribía lambda pero aquí lo encontramos en las letras griegas ¿no? aquí está a lambda y entre paréntesis la restricción igualada a cero para que esta restricción quede igualada a cero simplemente el Q lo paso a restar o todo esto lo paso a restar al otro lado y quedaría igualado a cero entonces podría ser Q menos ¿no? Q menos K elevado copia igualito K a la U medio L a la U medio ya está ese es el Lagrangiano ese es el paso dos paso siguiente paso número tres lo que nosotros debemos hacer ahora después de haber construido el Lagrangiano son las condiciones necesarias de primer orden CNPU condiciones necesarias necesarias de primer orden es decir debemos calcular las derivadas debemos calcular la derivada de L con respecto la derivada del Lagrangiano L con respecto a L minúscula que es el factor trabajo y esa primera derivada igualarlo a cero luego tendremos que derivar el Lagrangiano con respecto al factor capital que es K y esa derivada también igualarlo a cero cada uno es igual a cero bien aquí un costadito vamos a hacer la derivada sería derivada de WL por L con respecto a L más estoy derivando todo el Lagrangiano más la derivada de WK por K con respecto a L más la derivada de Lambda Lambda ahora sí ya recordé cómo se escribe Lambda U menos 10 ahora lo voy a mover un poquito más por aquí 10 K elevado a la U medio L elevado a la U medio allí elevado a la U medio cierro paréntesis un nuevo paréntesis y lo cierro ya está con respecto a L y todo es igual a cero allí lo que estoy planteando es la derivada de todo esto del primer término del segundo y de Lambda por todo aquello y vamos a desarrollar esa derivada entonces sería aquí derivada de WL por L con respecto a L solamente me quedaría WL porque L con respecto a L es 1 y me quedaría 1 por WL WL aquí el L que es la variable no aparece arriba estoy derivando una constante todo eso vale cero se va aquí el L se aparece pero está adentro entonces ese Lambda no debería estar allí ese Lambda sale Lambda sale de la derivada y borramos un paréntesis ahorita lo regresamos a como estaba bien ahora ojo sigo derivando un momento bien sigo derivando y que es lo que hago separo aquí la derivada sería primero sería derivada de Q con respecto a L cero ahora derivo todo esto con respecto a L pero el menos 10 K a la U medio que multiplican pueden salir entonces aquí salen sería menos 10 K si menos 10 K a la U medio eso sale y solamente voy a derivar L con respecto a L o sea solo se deriva la variable claro y en este caso como es L a la U medio que es lo que ocurre L a la U medio que es lo que hacemos baja el exponente y a ese exponente le resto 1 entonces sería L elevado a la U medio menos 1 ¿no? porque baja el exponente y le restas 1 ahora seguimos operando y aquí un un medio menos 1 nos da menos un medio ahora menos 10 o bueno solo el 10 por un medio nos da 5 ya está y aquí todo se está multiplicando entonces no necesito este paréntesis que lo divido entonces allí vamos a escribir lo que nos había lo que nos había quedado L elevado a la menos ¿sí? porque es menos L elevado a la menos 1 medio por K a la 1 medio por menos 5 ahora multiplico lambda por el menos menos todo esto entonces nos quedaría ¿sí? borramos esto nos quedaría todo lo que estaba adentro ahorita lo agrandamos todo lo que estaba adentro multiplicado por lambda todo lo que estaba adentro multiplicado por lambda y todo ese término que es negativo lo que haré ahora es pasarlo al otro lado todo esto que es negativo lo voy a pasar al otro lado y se hace positivo ya está y me queda de esta manera entonces esta es la primera derivada ¿no? la primera condición necesaria de primer orden la derivada del agranjeando con respecto a L entonces aquí coloco ese primer resultado todo este procedimiento lo vamos a dejar a un costado para que no nos estorbe un momento ahí está ahí lo vamos a dejar ahora aquí colocamos esa derivada ahora tengo que hacer la misma derivada para acá pero más o menos ya sé cuál va a ser la respuesta va a ser B doble K 5 lambda K a la menos 1 medio y el L va a estar a la 1 medio positivo ya tengo las dos primeras las dos condiciones necesarias de primer orden bien voy ahora al paso 4 paso número 4 en el paso 4 voy a realizar la combinación óptima de factores y en el paso 4 voy a realizar la combinación óptima de factores o proporción óptima de factores o mezcla óptima de factores y básicamente lo que voy a hacer aquí es dividir los dos resultados anteriores lo divido entonces sería B doble L sobre B doble K igual estoy dividiéndolos arriba 5 lambda 5 lambda multiplicado por K que a su vez está elevado a la 1 medio por L que a su vez está elevado a la menos 1 medio abajo tenemos prácticamente lo mismo no lo mismo prácticamente dicho prácticamente lo mismo solo que abajo el menos 1 medio está en el K bien entonces allí lo que estoy haciendo los dos resultados anteriores los estoy dividiendo simplifico todo lo que puedo arriba veo que el 5 se va y el 5 se va el lambda se va y el lambda se va ahora tengo bases iguales que se dividen K entre K y L entre L entonces cuando tengo bases iguales que se dividen los exponentes se restan en este caso el K negativo que está abajo me conviene que suba y al subir restando va a ser menos menos 1 medio y menos menos se hace más entonces sería más 1 medio el L negativo que está arriba me conviene que baje y reste y al bajar restando sería menos menos 1 medio menos menos por ley decimos se hace más y sería 1 medio operamos y nos queda K a la 1 y L a la 1 entonces en este caso particular porque no siempre va a ser así pero en este caso particular esta es la combinación óptima o sea esta es la forma como deben estar relacionados estos dos factores para lograr la minimización de costos a largo plazo bien paso número 5 lo que vamos a hacer ahora son determinar las demandas condicionadas de los factores de producción claramente entonces vamos a determinar las demandas condicionadas de los factores de producción y para eso vamos a utilizar la combinación anterior y vamos a utilizar la función de producción inicial esta función que tenemos observa lo que voy a hacer de esta combinación que obtuve en el paso número 4 voy a despejar cada uno de los factores por ejemplo si despejo K si despejo K que me queda el L pasa y multiplica entonces me quedaría VL sobre VK multiplicado por L allí he despejado K ahora si yo despejo L que me quedaría básicamente esto pasa arriba y esto pasa abajo entonces me quedaría que L es igual al revés nada más arriba sería VK abajo sería VL todo multiplicado por K bien ya despejé VK bueno ya despejé K ya despejé L despejo cada uno y ahora en la función de producción que teníamos inicialmente voy a reemplazar por separado primero para K entonces donde yo veo K voy a reemplazar todo esto aquí allí voy a reemplazar VL sobre VK VK todo por L y a su vez todo eso elevado a la 1 medio y voy a comenzar a operar voy a comenzar a operar entonces el exponente sabemos que se reparte el exponente nosotros sabemos que se reparte entonces me quedaría VL elevado a la 1 medio sobre VK también elevado a la 1 medio y el L también elevado a la 1 medio muy bien se ve un poco desordenado pero así es la operación L a la 1 medio por L a la 1 medio bases iguales que se multiplican los exponentes se suman entonces sería L elevado a la 1 medio más 1 medio bases iguales leyes de exponentes 1 medio más 1 medio es 1 L a la 1 es L pues no ahora se ve muy desordenado insisto en que se sigue viendo muy desordenado pero aún no lo vamos a cambiar lo que voy a hacer es despejar el L para despejar L que hacemos este 10 pasa al otro lado dividiendo entonces sería 1 sobre 10 este WK que está dividiendo pasaría aquí arriba multiplicando a ver pasaría ahí arriba multiplicando sería WK elevado a la 1 medio lo borramos y este WL que estaba arriba pasa estando abajo WL elevado a la 1 medio y ya lo podemos borrar y ahí despejamos L este L cuando ya lo despejé le puedo poner el asterisco ese asterisco no significa que sea un exponente ese asterisco significa que ya es la demanda condicionada de largo plazo de los factores que quiere decir que esta es la cantidad ideal que se debe utilizar de cada factor y esta demanda condicionada depende de WK de WL y del propio nivel de producción allí yo puedo seguir acomodando un poquito más por ejemplo un décimo sabemos que es 0.1 o 0.1 dependiendo de lo que utilices esto yo lo puedo subir y al subirlo su exponente se vuelve negativo entonces sería WL elevado a la menos 1 medio y aquí ya solamente me quedaría WK allí ya solo me quedaría WK elevado a la 1 medio entonces esa de aquí es la demanda condicionada del factor trabajo en el largo plazo ya tengo la demanda condicionada ahora todo el mismo procedimiento tengo que hacerlo para el otro factor ¿no? reemplazando L y allí lo que voy a hallar sería la demanda condicionada del factor capital puedo hacer todo el procedimiento exactamente igual y voy a llegar a la siguiente respuesta también voy a hacer 0.1 Q multiplicado y aquí lo único que cambio es que este primero será L y este segundo será K en este caso en particular ¿no? aún así lo podemos hacer no te preocupes entonces nosotros tenemos el nivel de producción Q allí voy a reemplazar donde veo L reemplazo L sería WK sobre WL por K y todo elevado a la U medio hasta allí vamos bien ahora el U medio se reparte tendríamos entonces arriba WK elevado a la U medio y abajo tendríamos WL elevado a la U medio todo y todo eso multiplicado por K que también está elevado a la U medio hasta allí vamos bien tenemos que despejar K entonces este 10 pasa al otro lado dividiendo sería 1 sobre 10 ¿qué más? K a la U medio por K a la U medio bases iguales los exponentes se suman sería K a la U medio más U medio pero U medio más U medio sabemos que es 1 y K a la 1 simplemente es K esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando entonces sería arriba WL acá lo estoy operando más rápido porque bien el otro estaba paso a paso y ahora esto ya pasó al otro lado y esto que estaba arriba ahora pasa estando abajo en el denominador sería WK elevado a la U medio ya está ya despejé K y cuando ya despejo K le puedo colocar el asterisco que significa que ya es óptimo y esa ya es la demanda condicionada del factor en el largo plazo y por lo tanto depende de WL de WK y depende también de Q claro que aquí yo puedo acomodar un poquito más el 1 entre 10 es 0.1 este WK lo puedo subir y al subirlo el exponente se torna negativo sería menos un medio y aquí simplemente aquí simplemente sería WL elevado a la U medio ya está y si lo comparo era justamente lo que mencionaba hace un momento 0.1 Q WL a la U medio WK a la menos U medio entonces hay algunos casos donde solo viendo la primera demanda puedo intuir cuál es la segunda demanda pero solo en algunos casos bien aún así ahí está todo el procedimiento luego paso número 6 lo que debemos hacer es ya y aquí termina el proceso determinar la demanda determinar ¿qué vamos a determinar? vamos a determinar la función de costos de largo plazo lo que hacemos primero es escribir los costos de la empresa nosotros decimos el costo total el costo total de la empresa en el largo plazo ¿sí? el costo total de la empresa en el largo plazo es igual a WL por L más WK por K eso solamente es el costo para que sea una función debo reemplazar lo anterior y allí vamos a tener que operar un poquito el WL es todo esto de acá ¿sí? entonces reemplazamos sería 0.1 U WK L elevado a la 1 medio por WL elevado a la menos 1 medio ya reemplace todo esto es L que está aquí arriba igualito y aquí reemplazo K K es también 0.1 U WL a la 1 medio por K ¿no? WK también a la menos 1 medio ya reemplace donde estaba K he reemplazado todo su equivalente ¿no? todo esto es K a ver aquí olvide cambiar esto esto no es L sino K ¿no? como acá aparece K muy bien bien y esto ya dejó de ser el costo ahora pasó a ser la función de costo y esta función de costo depende de WL de WK y depende de Q ¿no? depende de WL de WK y de Q y eso es justamente lo que aparecía al inicio ¿no? ahí nos dice la función de largo plazo WL WK y Q ya está entonces ya tenemos eso acomodamos un poco ¿no? vamos a ir acomodando un poco el WL lo vamos a colocar aquí hasta atrás allí lo vamos intencionalmente ¿no? y el WK también lo vamos a acomodar y lo vamos a colocar hasta atrás también intencionalmente ahora bases iguales que se multiplican los exponentes se suman entonces WL a la menos un medio por WL sería menos un medio más uno porque eso está elevado a la uno entonces al multiplicarse se le suma uno y menos un medio más uno nos da un medio ¿no? positivo allí nos daría un medio positivo igual aquí nos daría un medio positivo ahora si tú observas esto es exactamente igual a esto igualito entonces ¿qué quiere decir? que hay que sumarlos y al sumar 0.1 más 0.1 de todo esto que son iguales nos daría 0.2 allí nos daría 0.2 Q por WL a la un medio WK a la un medio y esta de aquí ya es la función de costos esa sería la función de costo de largo plazo de la empresa que estamos analizando ¿sí? entonces con todo ese procedimiento hemos determinado el de largo plazo y el de corto plazo bien entonces ya hicimos la número 1 que nos pedían ambas funciones seguimos nos dice complete la tabla considerando que WL y WK vale 4 y allí tenemos la tabla vamos a copiar la tabla la vamos a reescribir y la vamos a completar un momento vamos a copiar esa tabla seguimos en la parte 1 todavía me emocioné pero aún no termina bien parte 1 voy a escribir la tabla en el propio Excel para que nos ayude un poquito desde 0 hasta 100 ahí está y aquí nos pide el costo de corto plazo cuando Q cuando K es igual a 1 allí le vamos a poner ajustar texto para que lo toman de abajo ¿no? aquí lo vamos a centrar todo el texto un momento acá está bien hasta ahí vamos bien y nos piden varios niveles cuando K vale 1 K vale 4 y K vale 5 solamente expandimos todo ¿no? para que ya tome todo el formato 2 3 entonces y ahí expandimos un poquito también igual aquí entonces aquí K ¿cuánto vale? K vale 4 aquí K ¿cuánto vale? aquí K vale 5 ya está bien entonces esa es la tabla aún no aún no la hemos resuelto obviamente estoy copiando para luego hacerlo con Excel como si fuera una calculadora y luego nos piden el costo de largo plazo por último nos piden el costo de largo plazo aquí costo de largo plazo ya está bien entonces lo que debemos hacer ahora es completar esta tablita y eso ya es fácil porque yo ya tengo las dos funciones tengo la función de costo de corto plazo y tengo la función de costo de largo plazo entonces la de corto plazo ahí está la vamos a reducir un poco ahí está la función de costo de corto plazo short term y aquí tenemos la de largo plazo long term vamos a ponerle LT long term imagino que aquí también le han puesto L ahí está L L mayúscula en este caso long long term están en sus siglas en inglés porque LP también puede ser largo plazo bien en la primera columna en la primera columna que nos piden en la primera columna nos piden cuando K vale 1 entonces lo que tendrías que hacer tomas la función de costos de corto plazo y ahí pones cuando K vale 1 y aquí en K pones 1 WK por 1 sería WK entonces quedaría de esta manera la función ahora recordemos que nos dijeron que tanto WL como WK valen 4 o sea solo para completar la tablita nos dicen que WL y WK vale 4 entonces yo reemplazo WL vale 4 WK vale 4 entonces aquí en WL pongo 4 en WK pongo 4 y K vale 1 aquí abajo aparece K también vale 1 y 100 por 1 100 entonces en esto quedaría convertida la función de costo de corto plazo y ahora solamente depende de Q en la única variable y queda de esta manera entonces ahora simplemente hay que ir reemplazando Q nos dice que vale 0 luego vale 10 20 30 40 ¿no? de esa manera hasta llegar a 100 entonces reemplazamos nada más y aquí lo vamos a hacer tiene que hacerlo uno por uno en la calculadora lo voy a hacer con la ayuda de Excel sería 4 entre 100 todo eso multiplicado por Q que en este caso vale 0 ahí tomé la celda elevado al cuadrado más 4 esa sería la función de costo de corto el valor del costo de corto plazo cuando K vale 1 y la producción es 0 ¿por qué 4? por la parte fija y ya luego solo prolonga tomas algún valor cualquiera y lo verificas nada más en este caso por ejemplo cuando K vale cuando la producción Q vale 70 aquí sería pues 70 al cuadrado a ver vamos a verificar 70 al cuadrado es 4900 entonces sería 4 entre 4 entre 100 que es 1 sobre 25 entonces sería allí sería 1 entre 25 por 4900 más 4 da 200 justo lo que ahí dice está bien calculado obviamente porque Excel ha hecho bien ahora la siguiente columna cuando K vale 4 igual tomo mi función de costo y voy reemplazando pero en la de corto plazo tomo mi función de costo y voy reemplazando ahora K vale 4 aquí reemplazo 4 sería 4 por 100 400 no porque allí se están multiplicando un momentito un momentito que allí se cortó por un momento la grabación bien continuamos entonces donde nos quedamos allí creo que hubo un pequeño corte pero no ha avanzado mucho todavía entonces solamente estamos reemplazando que K vale 4 ahora entonces abajo reemplazo aquí que K vale 4 4 por 100 400 y aquí también reemplazo que vale 4 luego me dijeron que WL vale 4 y WK también vale 4 4 por 4 16 ya está entonces ya reemplazé WL WK y K solamente me quedan los costos en función de Q me quedaría de esta manera no porque ojo todos esos datos nos lo dieron aquí WL WK hasta allí vamos bien ahora ¿qué hacemos? teniendo ya esta función solamente hay que utilizar Excel o la calculadora e ir reemplazando cada valor sería entonces 4 entre 400 todo eso multiplicado por el nivel de producción elevado al cuadrado más 16 enter y eso lo prolongo ya está ahora hago lo mismo ¿no? tomo un valor cualquiera y lo verifico que en este caso sabemos que ya está bien seguimos ahora cuando K vale 5 ¿no? porque es lo que nos pide cuando K vale 1 K vale 4 y K vale 5 cuando K vale 5 ¿qué hacemos? exactamente lo mismo entonces copio la función de costo de corto plazo y en esa función de costo de corto plazo voy reemplazando K vale 5 100 por 5 500 500 aquí también K vale 5 sería 5 WK pero recuerda que tanto WL como WK valen 4 entonces reemplazas aquí vale 4 y aquí también vale 4 4 por 5 20 y bien nos queda de esta manera y ahora la función de costo de corto plazo solo estaría dependiendo del nivel de producción Q igualito tomas la calculadora y comienzas a reemplazar uno por uno en este caso yo lo voy a hacer con Excel ¿no? entonces sería 4 entre 500 todo eso elevado disculpame todo eso multiplicado por Q al cuadrado aquí está Q elevado al cuadrado más 20 y eso lo prolongas ya está bien entonces ya tenemos todos los costos ¿no? como aquí nos salieron algunos decimales a todos les pongo la misma cantidad un decimal muy bien ahora costo de largo plazo igual tomo la función de costo de largo plazo que está allí ¿sí? voy a tomar la función de costo de largo plazo y voy a comenzar a reemplazar es decir WL y WK ambos valen 4 entonces reemplazo el primero que es WL vale 4 y el segundo que también es WK también vale 4 4 a la 1 medio por 4 a la 1 medio bases iguales los exponentes se suman 1 medio más 1 medio es 1 sería 4 a la 1 y 4 a la 1 es 4 0.2 por 4 0.8 esa sería la función de costo de largo plazo 0.8 Q ya solamente reemplazo aquí con la calculadora 0.8 por 1 y eso lo prolongo ya está muy bien entonces ya completé toda la tablita con todos los valores y con las dos funciones que habíamos determinado anteriormente luego después de completar la tabla aún sigue la pregunta 1 y nos dice grafique la función del costo total de corto plazo para cada uno de los tres niveles de uso del capital y la función de costo total de largo plazo o sea la función de costo estos son los costos de corto plazo para cada nivel de uso del capital y también el costo de largo plazo bueno allí lo que nosotros podemos hacer si es que lo estamos haciendo manualmente hay que tabular y si lo estamos haciendo con la ayuda de un programa solamente hay que hacer una gráfica nada más ¿no? entonces vamos a colocar nosotros nuestra gráfica y vamos a comenzar a graficar ponemos seleccionar datos y vamos a agregar el primer nombre de la serie va a ser costo total de short term de corto plazo cuando k es igual a 1 los valores de x en este caso son los valores que van abajo abajo van el uso del factor no, disculpen abajo va el nivel de producción esos valores son la producción ya está y los valores de y que es el eje vertical allí va el costo que son estos valores le damos a aceptar y aceptar eso de allí es el costo total de corto plazo vamos a agregarle una leyenda para que se vaya viendo al costado ¿no? ya está ese es el costo total de short term cuando k vale 1 hasta allí vamos a hasta allí vamos bien ¿no? esta línea de aquí es la representación gráfica de esta forma ¿no? de esta forma de aquí bien que está acá bueno ahora seguimos y añadimos la siguiente igual seleccionar datos vamos a agregar la siguiente sería costo total de corto plazo cuando k vale k cuánto vale ahora 4 los valores de x sabemos que son los valores de la producción los valores de y son los valores del costo y aceptar también aceptar allí tenemos el otro costo nuevamente otra otra más nombre costo total de corto plazo cuando k es igual a 5 los valores de x son los niveles de producción los valores de y son los niveles de costo y aceptar y ahí está el otro costo claro lo podemos hacer por separado cada uno en su gráfica o los tres juntos para compararlos da lo mismo en realidad o sea da lo mismo en el sentido que el procedimiento para graficar sería el mismo entonces todos estos son los costos de corto plazo allí mismo si queremos porque también lo podríamos hacer separado podemos agregar el de largo plazo este le puedo llamar costo total a long term largo plazo los valores de x los niveles de producción y los valores de y que son los costos en este caso aceptar y aceptar y ahí está el costo de largo plazo el de amarillo entonces si nosotros agrandamos un poquito más la gráfica allí los podemos ver y podemos ver que justamente el costo de largo plazo es más bajo que todos los demás costos claro porque en largo plazo la empresa tiene todos sus factores variables y por lo tanto les resulta más sencillo poderlos coordinar poderlos modificar y justamente trabajar de una forma más eficiente y tener costos menores bien pero como digo lo pueden hacer también por separado simplemente pueden presentar una gráfica todo junto o pueden hacerlo de esta manera también seleccionan datos y borran algunas series y solo dejan una de ellas por ejemplo esa es solo la de largo plazo hacen lo mismo aquí vamos a seleccionar datos y selecciono solo otra esta por ejemplo es la curvas acá está esa la de allí es la de es la serie 3 que sería la si no me equivoco cuando K vale 5 muy bien pero nosotros lo hemos estado trabajando todo junto ¿no? ahí está muy bien muy bien muy bien eso es lo que nosotros hemos hecho y vamos a modificar se ha movido el nombre este era el costo total de corto plazo cuando K era igual a 1 y por alguna razón el nombre se movió este es el costo total de corto plazo cuando K era igual a 4 y el último es cuando K es igual a 5 si no me equivoco costo total de corto plazo cuando K es igual a 5 ya está ¿no? 1, 4 y 5 bien bien entonces ya completamos la ya graficamos la función de costo total de corto plazo para cada nivel y la función de costo total de largo plazo letra B grafique las funciones de costo medio y costo marginal para cada uno de los tres niveles de uso del capital como la correspondiente al largo plazo costo medio y costo marginal bueno copiamos las funciones que ya teníamos copiamos las funciones que ya teníamos y para cada una de ellas vamos a hallar el costo medio y el costo marginal nosotros sabemos que el costo medio se calcula dividiendo entre Q que es el nivel de producción entonces en este primer caso el costo medio simplemente aquí divido todo entre Q entonces sería entre Q y aquí también sería entre Q cada término lo divido entre Q en la siguiente todo lo divido entre Q entonces Q al cuadrado entre Q me queda solo una Q ¿no? pero aquí es 400 abajo y 16 entre Q me quedaría 16 entre Q en la siguiente igual ¿no? en la siguiente también todo lo divido entre Q entonces me quedaría 4 sobre 500 Q al cuadrado entre Q me queda Q y aquí me quedaría 20 entre Q para el largo plazo igualito también ¿no? para hallar el costo medio del largo plazo dividido entre Q 0.8 por Q entre Q solamente sería 0.8 el Q se simplifica ya está ahora trato de calcular el costo marginal el costo marginal recordemos que es la derivada en este caso en este caso al derivar el costo total el 4 se elimina porque es una constante derivo solo el Q al cuadrado el 2 baja y sería 8 ¿no? 4 por 2 es 8 8 sobre 100 Q entonces sería 8 sobre 100 por Q ya está en la siguiente para hallar el costo marginal igual el 16 se simplifica porque es una constante el 2 baja y sería 8 sobre 400 Q allí también sería 8 solo que entre 400 y Q en la siguiente igual ¿qué hacemos? derivamos el 20 desaparece porque la derivada es una constante 0 el 2 baja sería 4 por 2 8 sobre 500 por Q porque el resto 1 le ponemos sería 8 entre 500 por Q muy bien y el costo marginal si yo derivo esto con respecto a Q me queda 0.8 también muy bien entonces ya tengo todos los costos medios y todos los costos marginales para corto y largo plazo pero no me piden solamente que los calcule me pide que las grafiquen grafiquen las funciones de costo medio y costo marginal entonces tengo que hacer las gráficas bien para graficar esto yo tengo dos opciones puedo tabular valores ¿no? puedo tabular valores como aquí que son del del 0 al 100 o con técnicas de graficación puedo ir graficando ¿no? considerando la la convexidad la pendiente etc bueno en este caso vamos a usar la tabla decimos costo medio de corto plazo cuando K es igual a 1 ¿no? este es el costo medio de corto plazo cuando K es igual a 1 y así lo vamos a hacer para cada uno de ellos igualito la segunda será el costo medio de corto plazo cuando K es igual a 4 la siguiente cuando K es igual a 5 y la última es el costo medio pero de largo plazo muy bien solamente reemplazamos ¿por qué no dice el costo medio de corto plazo cuando K es igual a 1? no dice que es 400 entre 100 vamos escribiendo 400 esto lo tendrías que hacer con la calculadora 400 entre 100 por Q que es el nivel de producción más 4 entre 0 4 entre el nivel de producción arriba o porque lo moví arriba enter y ahí nos da error ¿por qué? porque el 0 al dividir sale indeterminado pero para las demás filas no va a haber este problema le pongo a todos aquí como me salió error le pongo una rayita simplemente y a todos los demás les voy a poner la misma cantidad de decimales con los dos decimales ya está lo mismo hago para la siguiente ya sé que en todos los primeros me va a dar error ¿no? en el corto plazo entonces a partir del segundo voy reemplazando para la segunda cuando K vale 4 es 400 4 entre 400 todo multiplicado por Q Q es este valor más 16 dividido por Q enter y eso para todos los demás niveles le pongo la misma cantidad de decimales ya está 400 400 ¿no? 400 por Q más 16 entre Q para la siguiente igual ahora sería 400 4 entre 500 todo multiplicado por Q que aquí está más 20 entre Q que aquí está y eso lo prolongo para todos los niveles y la misma cantidad de decimales también ahí está y por último el costo medio pero el costo medio me dice 0.8 o sea que es 0.8 en todos los niveles todos sin excepción ya está ahora lo mismo voy a tener que hacer para el costo marginal aquí abajito puedo colocar borro obviamente porque estos valores ya no son borro todo esto y ahora voy a colocar costo marginal en todos voy a colocar costo marginal costo marginal son tres costos marginales en el corto plazo y uno en el largo plazo bien los costos marginales también los tengo es 8 sobre 100 por Q entonces el primero es 8 sobre 100 en paréntesis 8 entre 100 todo eso multiplicado por Q ahí está y eso para todos los niveles muy bien le pongo la misma cantidad de decimales a todos siguiente ¿cuánto es? 8 sobre 400 por Q 8 8 sobre 400 por Q ahí está y eso para todos los niveles igual le pongo la misma cantidad de decimales ya está la siguiente ¿cuánto sería? 8 sobre 500 por Q ah bueno 8 sobre 500 por Q y eso para todos los niveles y le pongo también la misma cantidad de decimales ya está y el costo marginal pero de largo plazo es 0.8 en todos y cada uno de los niveles 0.8 para todos los niveles ya está pero la pregunta no me dice que haya la tabla me dice grafica entonces allí lo que tendríamos que hacer uno por uno tendríamos que ir graficando ¿no? igual como hicimos hace un momento simplemente digo simplemente porque en realidad con la computadora es sencillo agregamos una gráfica y comenzamos a añadir seleccionamos datos agregamos y decimos costo medio de corto plazo cuando K es igual a 1 los valores de los valores que van abajo son los niveles de producción y los valores que van arriba son los los costos son los costos estos costos y le damos aceptar aceptar esa de allí sería la función de costo aquí hay un hay un pequeño problema el problema es el 0 aquí hay un pequeño problema que es el 0 ¿qué podríamos hacer en el caso del 0? yo recomendaría no considerarlo ¿sí? al momento que tomemos los valores tanto la producción como del costo no hay que considerar el 0 yo haría eso simplemente el no considerarlo ¿sí? consideras a partir de las segundas filas porque si no distorsiona mucho la gráfica en realidad aquí lo que tenemos nosotros es una asíntota ¿no? en realidad la gráfica el costo medio viene así así es como viene la gráfica el costo medio en esta en esta oportunidad ¿sí? algo así viene la gráfica como una asíntota el problema es que la gráfica aquí no nos lo muestra ¿sí? una forma de solucionarlo sería en lugar de 0 poner 0.1 por ejemplo ¿no? y la fórmula aplicarlo en estos otros dos también igualito aplicar la fórmula y allí al momento de graficar si nos va a salir si nos va a salir la asíntota en lugar de 0.1 vamos a poner 0.5 para que no sean valores tan grandes y ahora sí ¿no? vamos a nuevamente seleccionar datos vamos a modificar y ahora vamos a tomar todo todos los niveles de producción y todos los valores de Y y allí sí nos va a salir la asíntota más bonita ¿ya ves? mira allí sí nos salió la asíntota que se ve un poquito deforme como digo pero no es mucha la deformidad es que es una asíntota en realidad forma una curva allí allí ya quedaría elección si consideras o no consideras la parte del 0 y ya luego solo hay que agregar las demás ponemos costo medio corto plazo cuando K es igual a 4 tomas los valores de X que son los niveles de producción considerando en este caso el 0.5 y tomas los valores del costo aceptar luego añades otro más y pones costo medio de corto plazo short term cuando K vale 5 X el nivel de producción y los valores de Y que son los valores del costo y ya está allí tenemos los 3 costos de corto plazo ahora como mencionaba antes lo puedes hacer por separado o lo puedes hacer todo junto ya depende de ti en realidad porque puedes hacerlo cada uno en su gráfico y se ve más bonito o como expliqué lo puedes graficar sin el 0 y tú lo completas la asíntota que se ve más bonito también bien lo siguiente vamos a agregar la de largo plazo costo medio largo plazo que es long term tomamos los valores de X que son la producción y luego tomamos los valores de Y que son el costo medio aceptar aceptar ese es el costo medio largo plazo una línea totalmente horizontal porque como hemos visto es constante ahora para los costos marginales hacemos lo mismo ¿no? para los costos marginales vamos a hacer lo mismo allí insertamos una gráfica y comenzamos a tomar los valores seleccionar datos agregar y comenzamos a agregar primero el nombre le vamos a llamar ah bueno acá está el nombre ya está luego los valores de X que son los valores de la producción ya está luego los valores de Y que son estos valores de aquí y aceptar ese es el costo marginal y en esa misma gráfica o en otra gráfica como tú lo consideres mejor vas agregando los otros también el valor de la siguiente los valores de X que son los de producción y los valores de la serie que es el costo marginal y agregas el siguiente igual puedes seguir agregando el siguiente cuando K vale 5 los valores de X que es la producción y los valores de Y que son los valores del costo ahí está y esos son los costos marginales lineales en este caso como se ve aquí porque esa es una constante es de 0.08 o mejor dicho ocho centésimas por Q o sea es una lineal y el de largo plazo el de largo plazo no me complico mucho porque es 0.8 0.8 en todos los niveles o sea va a ser ojo va a ser prácticamente esta misma gráfica esa misma gráfica solo que en el título en el título vamos a tener que modificarlo y ponerle costo marginal de largo plazo ¿no? de long term esa es la única modificación el título nada más porque después todo lo demás va a ser igualito entonces con eso sí es un procedimiento bastante extenso con eso terminamos la pregunta 1 hasta allí termina la pregunta 1 ya la pregunta 2 y 3 las vamos a hacer a continuación ¿no? 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 ¿no?